Mi nombre es Juan Luis Talvera Delgado. Mi posición en la empresa, pues bueno, somos, digamos, una empresa familiar liderada por mi padre y también está mi hermano, está mi mujer y, bueno, pues nos dedicamos un poco a lo que es la formación, la posición de Policía Nacional. Pues en la empresa, pues en total el número de empleados somos alrededor de 15 profesores, cada uno con su especialización y, bueno, el número de alumnos entre lo que es la formación presencial y online, pues estaremos hablando en torno a 200, 250 aproximadamente. Pues bueno, pues los orígenes de la academia, pues ya rondan desde 1996, 1997, que lo lideró mi padre, pues como todos los inicios fueron duros, porque no sabía cuántos alumnos podía tener, la inversión en lo que es la infraestructura, los materiales y, bueno, pues ahora, año tras año, pues vamos cogiendo las riendas mi hermano y yo, mi hermano Diego y, bueno, ya nos metimos un poquito en lo que es el mundo virtual, el mundo online y desde exactamente 2018, que nos surgió la idea, que mi padre, por ejemplo, era muy reticente a ello, pues desde 2018, pues empezamos a indagar en este mundo, ya con la pandemia fue un impulso fuerte para arrancar en este proyecto y a día de hoy, pues bueno, pues en principio tenemos 60, 70 alumnos online y en principio, pues muy satisfechos de los resultados. Pues bueno, mi labor fundamental en la empresa, además de dirigir lo que es el curso presencial, pues fue el coordinar lo que es la gestión virtual, lo que es la gestión de la plataforma, de todos los recursos, de hablar con profesores para generar nuevos test, nueva información y, bueno, generamos este impulso, pues ya digo, a través de mi hermano y yo. Mi labor de emprendimiento en la empresa, pues como hemos dicho anteriormente, pues fue la parte técnica y bueno, sí, nos supuso al principio, pues una incertidumbre de la inversión inicial, pues de lo que es la creación de la propia empresa, de elaborar la plataforma a gusto nuestro, de crear el contenido y todo el material que van a tener los alumnos, a expensas de no saber cuántos alumnos íbamos a tener y si lo podíamos costear realmente. Pues yo hice el grado de Derecho en la Universidad Católica de Ávila y además, pues tengo un título de Técnico Superior en Administración y Sistemas Informáticos que me ha valido mucho tanto la parte legal que estudia en la universidad como la parte técnica, pues para la creación de esta plataforma virtual. Bueno, la relación con lo que he estudiado y lo que es el negocio, pues totalmente lo que acabamos de hablar. Lo que es la parte legal, siempre hay que tenerlo en cuenta, estamos formando a policías, entonces los policías, muchos de los temas, pues tiene relación con Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal y por luego, por la parte, digamos, técnica, con este título de Administración y Sistemas Informáticos, pues me valió para conocer un poco el entorno y saber por dónde dirigirme a la hora de hacer este entorno virtual. Pues además de la formación que tuve de la parte de Derecho, pues sí que me valió, me sirvió de graña de ayuda lo que es la parte de Recursos Humanos, los estudios de Derecho Tributario, pues para saber cómo iban las cuentas, si iban funcionando, si iban progresando y bueno, y otras asignaturas como por ejemplo también, que no tienen nada que ver con Derecho, que eran las relaciones con informática, pues también para generar contenido, pues para darle un formato correcto y una visualización que los alumnos puedan comprender de manera más ágil. Pues bueno, la parte más complicada o los momentos más difíciles de la empresa, además de los inicios como hemos comentado antes, pues claro, cuando vino la pandemia, pues nosotros, digamos, la idea de lo que es el mundo virtual, la teníamos en mente y la teníamos un poquito encaminada, pero no lo teníamos completado todo lo que es la estrategia. Entonces, claro, desde un día para otro, toda la formación que hacíamos de manera presencial, claro, nos vimos obligados a no hacer nada, los alumnos, claro, nosotros vivimos de los alumnos, si no tenemos alumnos, pues claro, ahí fue un momento de ese triunve absoluto. ¿Qué nos tocó? Pues bueno, pues cuando estamos en casa encerrados, pues todo lo que es el mundo virtual lo aceleramos entre un profesor y yo y claro, este momento de volcar todo lo presencial, ahora todo lo virtual, pues fueron momentos realmente difíciles, porque claro, veíamos que los ingresos se habían desplomado y teníamos que dirigir todo lo que es nuestra enseñanza al mundo virtual. Entonces, claro, estar acostumbrados a impartir las cosas de una forma y ahora a otra forma totalmente distinta, pues fueron días, meses bastante complicados para nosotros, la verdad. Bueno, nosotros aquí en la empresa, tanto mi hermano como mi padre y yo, pues la dedicación es plena, es de lunes a domingo y si hubiera más días, pues más días le echaríamos. La cantidad de horas, pues exactamente igual, estamos aquí por la mañana, por la tarde, luego la conexión con los alumnos, con el tema de cualquier problema que tengan los chicos o cualquier cosa que puedan necesitarnos, pues ahí estamos. Además de ofrecerles a ellos mismos la oportunidad de estudiar aquí en la academia de lunes a domingo, aunque no estemos nosotros, pues bueno, a final dedicación plena. En lo que es la ayuda del negocio, pues claro, totalmente. Mi padre, digamos que es el que arrancó con esta idea de una academia de formación para posiciones, luego los puntos de vista que tiene tanto mi padre como mi hermano, como el técnico, la información que recopilas a través de los diferentes medios de comunicación, pues bueno, vas, digamos, montando una atmósfera, una estructura a la idea que tienes en principio y bueno, a partir de estas ideas, pues elaboramos esta metodología. Como negocios, pues bueno, ahora mismo tenemos lo que es la sede de Ávila y ahora en 2023 queremos iniciar otra academia ahí en Valladolid y en principio, vamos, con estas dos academias no quiero, no tenemos en mente más. Pero bueno, ya se verá, ya se verá. Pues bueno, desde mi experiencia, ¿qué recomendaría a aquella persona que quiere emprender? Pues que le eche cuanto más tiempo mejor, que se informe cuanto más mejor, que se forme cuanto más mejor y nada, que no tenga prisa, que tenga las ideas bien claras y que poco a poco irá consiguiendo los objetivos a los que tenía en mente desde el primer día.